Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura y lluvia de amor, prisionera Aquí te tienes y sin salida Entre paredes sin sol, princesa de un cuento de hadas No quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Ahí comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas su alma te grita atormentada que quieres volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de cariño que tú me quieres brindar Tu vida está acercando y hoy quedan dos caminos El que escojas tú conmigo o el que el destino nos traerá Y no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Ay, no me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Y no quiero volver a llorar Y no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella